Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Tú me contestaste a mí Que yo era tu nuevo amor Y yo todo me creí Te juré siempre querer Eres mi ilusión, mi bien No supiste comprender Te gustó otro nuevo amor Que miraste alguna vez Ahora vas a recordar Lo mucho que yo he sufrido Porque ya no encontrarás El amor que tú has perdido Algún día tú pagarás Lo que hiciste tú conmigo Porque sé que llorarás Con el amor que tuvimos Ahora vas a recordar Lo mucho que yo he sufrido Lo mucho que yo he sufrido Porque sé que llorarás Porque sé que llorarás Por el amor que tuvimos Porque sé que llorarás Por el amor que tuvimos Porque sé que llorarás Porque sé que llorarás Por el amor que tuvimos Y que llorarías